Y Cosquín te llegó en la etapa de Arroyito. Cosquín en la etapa de Arroyito. Claro. Nosotros allá, los tucumanos, los norteños en general, nosotros vemos muy lejano. Cosquín. Cosquín, vemos muy lejano Jesús María, todos estos festivales que por ahí salen a la tele, por ahí lo ven muy lejano y muy difícil porque es así. Nosotros, imagínate, estábamos a 700 kilómetros y no es fácil, no es fácil. Imagínate que a nosotros a veces nos cuesta movernos ahí para salir a tocar. Imagínate si querés jugarte de venir acá por lo menos un fin de semana y es casi imposible. Sinceramente, nosotros siempre lo vemos muy lejano. Y por ahí, viste, todos esos prescosquines que hay allá en el norte, Salta, Santiago, lamentablemente siempre hubo mucha manoseada por el gobierno. Entonces, por ahí eso también te desalentaba. Siempre iban los mismos, siempre estaban metidas las mismas personas. Entonces, como que eso, viste, lo dejamos. Siempre le decíamos, bueno, algún día tenemos conmigo y nos decíamos consagrados. Segur. Pero bueno, sí, la verdad que eso de Cosquín, que nunca me voy a olvidar cómo surgió, porque cuando yo vine para acá, una de las primeras personas que conocí fue el Sergio. Y uno de los primeros viajes que hicimos fue para Cosquín. Pero cero, cero música, ¿no? Fuimos, yo para conocer, porque no conocíamos. Fui con mi señora, que en ese tiempo era mi novia. Y nos íbamos en un colectivo, me acuerdo, con los chicos del ballet, ballet municipal era, ¿no? Fuimos con los chicos del ballet municipal, que ellos bailaban, me acuerdo, una noche, en una noche del festival, con Eva Jones, hacían un baile, digamos, peruano. Sí. Entonces, bueno, los chicos del ballet nos dijeron, bueno, hay lugares en el colectivo, se prenden, vamos, nos fuimos. Viste, nos fuimos, ah, pero a disfrutar, porque sinceramente no conocía. Y en esa noche que estábamos ahí escuchando, me acuerdo, no recuerdo quién estaba, no me acuerdo si había subido a Peteco, no me acuerdo quién había subido esa noche. Y yo recuerdo que le pregunté, bueno, no le pregunté a la hija de Sergio, qué lindo que se haría estar acá en ese escenario, porque es imponente, porque uno lo ve por la tele. Sí, 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 sí. Y estar ahí es imponente, en todo sentido, más para uno que ama el folclore. Y entonces llegó el líder y me dice, bueno, negro, presentate en el precozquín, me dice, no, le digo, presenté en el precozquín, vamos, presenté en el precozquín. Como que al año siguiente nos presentamos, me acuerdo, en la subsede de Santa Rosa, no, miento, de Esperanza, de Santa Fe, y nos fuimos directamente ahí. Que también son otras anécdotas muy bonitas. ¿Con qué ganaron en Esperanza? ¿Te acordás? Con una zamba era, ¿no? ¿Y ganamos con una zamba, Sergio? No recuerdo bien. Sí. No me acuerdo bien qué hicimos. Pero habremos hecho, Valderrama habíamos hecho. Oh, qué lindo para escuchar. Valderrama habíamos hecho la primera vez que nos presentamos. Qué lindo para escucharla. Sí, la hacemos un pedacito. Y después vamos a hablar de tu etapa en el rollito. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Cuando llega la mañana, sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. Con el trocuro temblor, el bombo con la baguala. Y se alborota quemando, dele chispear la guitarra. Y se alborota quemando, dele chispear la guitarra. Y se alboroteno, dele chispear la guitarra. Y se alboroteno, dele chispear la guitarra. Y se alboroteno, dele chispear la guitarra. Qué lindo. ¿Tomamos otro café? Tomamos otro café, sí. Dale, ya venimos. Ché Facu, bueno, contame cómo fue tu etapa aquí de tu llegada a Rollito. Me decís que lo primero que conociste fue a uno, lo primero que conociste fue a Sergio. Sí, sí, seguro. No sé si es bueno o malo o eso. No, para mí fue como un... Ah, Sergio, un gran tipo. Aparte una gran persona, fue como algo... a ver cómo explicarte. Cuando yo vine allá, estaba como muy... primero que es muy difícil, el desarrollo es complicado. Viniste soltero, viniste, ¿no? Sí, sí. Y viniste solo. Sí, sí. ¿Habías venido solo y no? No, vine solo, vine solo. También eso es muy fuerte. Exactamente. Entonces, por ahí, uno que yo, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a un fin de semana salir a peñar allá. Viste, peña, amigo, asado. Y acá, viste, primero que no conocía a nadie. Y segundo, que sinceramente con el nuevo corazón no escuchaba nada de mi agrado. Folclóricamente hablando, ¿no? No hay peña, no había nada. Sí, sí. Pero nada, nada, nada. Plaza difícil a Rollito para peña. Tenías que irte a Córdoba, así que vería... Sí, sí, sí. Imagínate, yo vine sesgo. Claro. Entonces, imagínate, era complicado, viste. Y igual no era la primera persona que conocí, me acuerdo, en un local que había acá, que era tipo peña, así, un barcito. En esos, en ese, en 2008 creo que fue. ¿Puede haber sido la Bohemia? La Bohemia. La Bohemia, sí. 2008 fue, 2008, Sergio, ¿no? Fines del 2008. Y, y agarra, bueno, Sergio lo conozco un día, me lo presenta, así, mirá, toca la guitarra, toca el bajo. Y, bueno, en esas, en una de esas noches, empecé a cantar y un día agarra y me dice, yo te conozco a vos, me dice, ¿cómo? No sé si yo recién llego acá. Y yo digo, bueno, por dentro, viste, yo no le decía nada, digo, este me está charlando, viste. ¿Qué iba a conocer? Y me dice, yo te vi en el Alto de la Lechuza, me dice una vuelta. El Alto de la Lechuza es una de las peñas más antiguas, junto con Valderrama, allá en el norte, está en Tucumán. Sí, sí, sí. Yo te vi porque, dice, yo viajo mucho con la empresa, qué sé yo, y yo te vi cantando. Y, bueno, ahí ya... Ahí te diste cuenta de cuán famoso era. No, ya me llamó la atención. ¿Qué me habrás visto haciendo? No, pero por suerte, bueno, me escuchó cantar esa noche y, bueno, me dice... Y, bueno, quedó ahí porque no lo había escuchado, porque no lo escuché tocar la guitarra yo. Y, bueno, en esas... Fueron pasando los días y él me iba a buscar, me invitaba a salir, a hacerle juntas con amigos, porque sinceramente no conocía a nadie. Empecé yo a por el mal camino. No, al contrario, al contrario, al contrario. Y cuando iba, me acuerdo, cuando iba a una vuelta acá y, bueno, me dice que había que tocar, había que tocar en un asado, no me acuerdo dónde era, con la gente del trabajo de él. Sí. Y le digo, bueno, bueno, vení, le digo, trae la guitarra al departamento, ese tiempo tenía un departamento. Trae la guitarra al departamento y vemos qué hacemos. Y ahí ya me entró, me entró, me entró, digamos, a musicalmente hablando, me gusta, porque, porque loco, yo le decía, che, ¿conoces este tema? Viste, por ahí, porque, por ahí digo, no lo van a conocer, porque son temas que por ahí son en el norte, y loco lo tocaba, ¿viste? O lo escuchaba, le decía, ve, y agarraba y lo sacaba y lo sacaba. Entonces, viste, ya como que ya empezamos, de ahí de entrada pegamos ya buena onda musicalmente. Y eso también, por suerte, fue creciendo la amistad. Él, como mi hermano, viste, en la cara, viste, palabra mayor para mí, porque me abrió su puerta, su madre me trataba como mi madre, viste. Es complicado, entonces, tener una persona que efectivamente te sostenga, fue muy importante para mí. Sí, y nosotros...